... Estamos acá en la Dirección Municipal de Salud haciendo una convocatoria a toda la comunidad de San Rafael para convocarlos a una conferencia que se va a desarrollar el día jueves a las 20 horas en el Cine Teatro Roma con una temática que creemos que es muy importante para todos los sanrafaelinos en este caso que es el tema de las adicciones, fundamentalmente estamos invitando a todos los jóvenes y por supuesto también a su grupo familiar si quiere acompañarlos porque creemos que es un problema que es inherente a toda la sociedad de San Rafael por eso es que desde la Dirección Municipal de Salud acompañamos al grupo de MAUS en esta difusión y en este acompañamiento para que haya una gran cantidad de sanrafaelinos que puedan participar de esta experiencia que viene a comentarnos una persona que viene desde la ciudad de Medellín, de Colombia bueno, por eso es que estamos tratando de acompañarlos y difundir este tipo de conferencias En realidad nosotros por el carisma del grupo de MAUS que es el servicio generalmente un servidor de Colombia que es un especialista en adicciones desde una experiencia personal, él decidió conformar un grupo de terapeutas en la ciudad de Bogotá y él desde este programa, desde esta propuesta, muy exitosa por cierto, muy destacada en América Latina él también llegó a la Argentina y nos ha visitado otras veces y particularmente nos pidió venir a San Rafael a tener una entrevista con los jóvenes él es una persona adulta y quiere encontrarse con los jóvenes desde la edad de tercer año más o menos en el secundario y las familias para comentarles su experiencia y también dar algunas propuestas él nos decía cómo gestionar este tipo de situación desde la familia, desde el hogar también, obviamente le dará un aspecto, si hace falta, terapéutico pero la idea es mostrar y hablar con las personas por eso que invitamos a todos los jóvenes que tengan esa problemática a las familias, a sus hijos también, a nosotros como papás de adolescentes a mí como docente, que lo vemos también muy seguido también en la sociedad y me parece que sería bueno aprovechar esta oportunidad Diego Merizalde, Nicolás Merizalde, ya lo van a conocer, con ese acento caribeño es una persona muy agradable, muy expeditiva y muy concreta en sus propuestas si lo vemos una problemática que nos atañe, nos atraviesa y nos preocupa y mucho por eso Nicolás tiene esa propuesta el día del encuentro es el día jueves, como dijo el doctor Cuello 4 de agosto, Cine Teatro de Roma sin costo, así que están todos invitados es el lugar, Roma es un lugar que nos convoca a todos así que por eso los esperamos con mucho afecto